¡Al vuelto! ¿No escucha el pito? ¡Al vuelto! ¡Pinola! 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 ¿Hace cuánto que no te veis con la WhatsApp? ¡Pinola! ¡Pinola! ¡47 años! ¡Con estas no! ¡Con estas me he visto más! ¡Con la Marcela! ¡Con la Cristina! ¡Con la Marcela! ¡Con la Dimorti! ¡Con estas me he visto más yo! ¡Pero con la WhatsApp! ¡Para el concierto! ¡Yo me vengo bajando del ronco! ¡Con palos de pelo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola Santo! ¡Sí! ¡Nos encontraron! ¡No llorís! ¡Estoy viva, niña! ¡Milona! ¿Qué te pasa? ¡Tú también! ¡Tú! ¡Mario! ¿Cómo es esta? ¡Hola! ¡Estamos toda sentimental! ¡Hola Marito! ¡Más! ¡Más con las troncitas! ¡Más con las troncitas! ¡Estoy viva! ¡Más! ¡Me vení mal, pero me parece! ¡No se te parás, hermano! ¡No se te parás, hermano! ¡Estoy fumido! ¡Si! ¡Estoy viva! ¡Y a la mamacita! ¡Tú! ¡Estamos contando! ¡Qué linda! ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo la de paz? ¡Qué buenísimo! Bueno, estar el día de hoy acá. Estamos en una instancia muy bonita, porque aquí hay cuerpas que la he ido conociendo a lo largo, no solamente del trabajo que he ido haciendo en OTD, sino como a lo largo también de mi vida personal. Entonces, yo les quiero agradecer, en específico, bueno, aquí tenemos a Marcela Di Monti, la vener de todos los tiempos. ¡Regia! ¡Regia! Cristina Rivera, lideresa, atrás, traviarca, que está ahora liderando esta olla común, Fuerza Marica, y que lo está ahí a todo, maldita, así que de verdad que regia. Claudia La Guacha, para mí, una inspiración. ¡Sí! ¿Sabes por qué? Porque yo escuché tantas historias de ti a través de las compañeras, tantas historias, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, y tú también nos has podido retroalimentar, así que de verdad te agradezco. Muchas gracias. Y tengo que agradecerle también a Pilola, porque Pilola, ¡Pilola, no lo venga! La mujer de la selección peluca, ¿cuál es tú? Pilola Polé, la dama de los Viltra. ¡De los Viltra! Ya vamos a ver un poquito de esto. La mujer está aquí, en una entrevista, y fuera de la entrevista hablamos de ti, que, oye, ¿qué la vacha? ¿Qué pasó con la parodia? ¿Qué la vacha? Está viva, está muerta. Y ella pidió que nos hagan. ¿Ella pidió? Sí, ella pidió. Sí, ella pidió. Yo me lo que está mal, dile que venga a mi casa, o sea, yo la voy a apuntarse, yo la voy a apuntarse. Así que... ¡Salud Polé, sí! ¡Salud! Porque estamos vivas todavía, porque estamos vivas. Y nos queda mucho. ¡Salud! Mucho cantar y mucho que entregar. ¡Salud Lorena! ¡Salud! ¡Pilola, mi hijita, la copa! ¡Salud, mi amor! ¡Salud, mi amor! Que suene, pero que no sé qué suene. ¡Salud, hermanita! ¡Salud! ¡Salud, hermanita! ¡Salud, hermanita! ¡Ay, qué rico! ¡Ganó la trilogía, eh! ¡Ay, se dijo! ¡La necesitaba! ¡Borazona! Quiero cumplirte una... Si me manden... Si es posible, de la comida. Yo tengo mitades que son sanas. Muchas gracias. Yo soy una pertenente a la... Yo les enseñaba a compartir con las claves. Con viejas. Que respeten a la marica, no les susten. ¡Claro! Yo les enseñaba mi vivencia, les enseñaba mi vida, para que ellas tengan un poco de madurez y nos parten el respeto. Tienen un poco de conciencia. Así es, no esas personas. No somos basura. Somos personas como todo el mundo. Con una sola condición distinta, nada más. Pero el espacio a nosotros tiene que ser respetado. Y dejar algo para la juventud, algo lindo. No enseñarles la envidia, que tú eres más reja, que tú eres más bonita, que tú eres más millonaria, que tú eres de aquí, que tú coges un carro, que tú dormes acá, ¿no? Sí. Dejémosle algo bueno. Tienen que ser un espacio seguro. Seguro, claro. No dejarle que no estén metida en la droga, que tengan una educación. Así es. ¿Ah? Que no pasen. Lo mismo que ponen de todo esto, no coman mierda que la que comemos. Claro. Yo pasé el golpe de Estado acá. Yo pasé el golpe de Estado, me tiré un punto de... Acá en Valpo? ... en Valparaíso. ¿Cómo fue eso? Horrible. Te lo digo. Como si fuera hoy día. Sí. Nosotros estábamos el día 11 de septiembre, en el 6-9, en Clave, que es el 6-9 famoso vestíbulo, y la señora famosa Clara Romero, y las maricas, por sabés, que siempre son peluces y todo. Ahí vino la cola con la panelía, empezaron a tirar pozas con agua, hacíamos sacarlo, y las viejas mandaron los cosacos. Los sacaron a todas, éramos 15. Los llevaron a la comisaría, los ven a fusilarlos. Llegamos a punto que los fusilaran, los pelaron, los pusieron en el espejo. La última vez que se ven, los pelaron, pasaron una ropa, los pusieron a todas las guatas en el suelo, pasaron una ropa de cien pacos progresos, con perros, con todo. Después llegó un tipo de drogados, un poquito tan drogados, los más grandes dijo, ¿y esta gente qué hace aquí, que allá? Dijo, eso lo tiro inmediatamente. Y los carabineros dijeron, ya le damos 5 o 10 segundos para que aparezcan en la espada de la tierra. Nosotros nos cerramos una pieza, de cuatro por cuatro, sin puertas, sin ventanas, sin nada. Por el techo salíamos a comer, a comer la basura, a buscar tabaco, a fumar, para poder sobrevivir. Veinte días encerrados, no teníamos plata para bajar, no teníamos para comer, no teníamos nada. Entonces, tuvimos una sobreviviencia. Y nosotros salíamos en la noche, cuando estaba todo oscuro, cuando nos mataban a la gente, el arasellado, cuando venían a los barcos. Entonces, estaba la Mandy, estaba yo, estaba la Rosana, estaba la Mandy, estaba la Marisol, estaba la Jessica. Habíamos, todos, éramos muchos. Entonces, todas sobrevivimos. Entonces, estar en estos momentos acá, es como volver atrás. como ocho puntos. Claro. Porque la viro también, de la época mía, tuvimos, pasamos, yo pasé horribles cosas aquí. A mí me llegaron muchas veces, me tuvieron con cada quince días. Me hicieron, me hicieron, me hicieron, dar físicamente, psicológicamente. Pero yo, me encuentro una persona de la mente, muy fuerte, y salgo sobre salir sola. Porque si no me apoyo yo, ahora que estamos más bien, tenemos más apoyo moralmente, estamos con esa liberación, con esas ideas mejores, porque, tenemos más libertad. Pero también, tenemos que darle gracias al Señor, que estamos aquí, comiéndolo esto. Y dejarle una experiencia, de marica joven. Que no sean, nos pasen lo mismo, que pasamos nosotros. Porque nosotros, nosotros le abrimos la puerta. El camino. No, la puerta, más que nada. Que ya disfruten de eso. Y que tengan una situación, que estudien, y que lo cuiden. Que no sean, la marica, ay, no, yo soy mariquetito, yo soy una vieja culera, soy un panano, soy un estorbo, ahora tú. No, a quién estaría, nadie somos tú. Somos personas. Somos personas del sentimiento. Exacto. Vamos a ver esto. No somos un basila para nadie. Entonces, ¿quién dime tú? Por eso, yo quiero, dejarte lo claro, que esto quede registrado, para que ellas no vean. Que algún día, ya somos historia. ¿Ah? Gracias a ti, gracias a la Cristina, gracias a esta, gracias a la Piola, que somos personas que, digamos, no es la fama, el renombre, la historia que nosotros hicimos nombre. Es para untar el pecadito. A gente, a veces, fue en el vehículo. O sea que, un nombre que antes sonaba feo. Entonces, dime tú, ¿cómo yo no me voy a sentir feliz, que yo voy a vivir la vida, ahora, en la actualidad? Yo digo que hasta los 50, vamos a vivir, no solo, vamos a vivir. Y voy para los 70, estoy aquí, sentada, contigo. Y resistiendo, y resistiendo. Mira, aquí estamos aquí, también con otra cuerpa, y agradecer, obvio, tu mensaje. Bueno, antes que nada, de dar las gracias, por el apoyo, por esta hermosa cena, con mis compañeras, con mi familia, con mi comunidad. Y agradecida, de pertenecer a mi comunidad, y que nos valorice, con un almuerzo tan especial, como hoy. Y tengamos, esto se llama, la Divina Comilona. La Divina Comilona. Ya tiene nombre, viste. Ya la bautizaron. La mesa está divina. Las amigas, las compañeras. Escuchando lo que hablaba, la guacha, nosotras tuvimos varias experiencias distintas. Mira, estamos llegando a una época, que llega el 11 de septiembre. Estamos en septiembre. Bien. Claro, yo tenía 15 años, cuando fui detenida. Y esta es la obra, eso... Lleva suelta. Claro, esta es la obra a la que yo pertenezco, con mi director, Ernesto Arellana. Y un besito también, a Castro Sur. Y resulta que, en ese tiempo, yo tenía 15 años, fui detenida el 11 de septiembre, porque yo, estábamos en la plaza, en España. Nosotros, vivíamos ahí. Y recordar que, también, fui mal tratada. En la menor de edad, no fui respetada, ni tiene la respetada, ni una menor. No. Y detenida por militar, igual. Estuvo en medio detenida en el Estado Nacional. Estuvo en medio detenida. Qué comer. Pelado. Y fíjate, pensar que, después de 50 años, que pasó, esto, el golpe, me llevan al estadio a mí. ¿Y con qué? Yo no quería entrar al estadio, recordar, donde habíamos estado, que eran los camarines, ahí estaban las mujeres y los niños. ¿Dónde estaban, estos seres llamados travestis, transexuales? ¿Cuál fue el proceso? Yo tenía 15 años, yo no vi a nadie, sí, que vi fotos, que habían unas, medias rubias, que las tenían, que hay fotos en el estadio. Claro. De todas las... Con unos abrigos grandes. Un abrigo. Todas dicen que son trans. Supuestamente, sí. Tienen que ser trans. porque habían unas, medias peladitas del lado, así. Tienen que haber sido trans. Bueno, yo cuando estuve en el estadio, había varios sobrevivientes. Uno de los señores, tenía como 70 años. ¡Uh! Yo tengo 67. 70 tenía el señor y, yo le dije a usted, mire, quería hablar con usted, porque mostramos el documental, La loca del 73. Bueno, también estoy en un documental. Un besito a Víctor Hugo Robles, mi gran amigo periodista. y, resulta que, el señor, yo le dije, usted no vio un colita. Me dijo, habían tantas. Yo le dije, tantas. Yo no vi a nadie. Me dijo, porque usted tenía 15 años. Y claro, encima, yo llegué herida al estadio, porque me habían pegado a mí, los militares, me rompieron el ojo con un, no sé, con una linterna, porque con una linterna me pegó. Y me rompió el ojo, y llegué herida. Y pelado, y pelapo. Entonces, la experiencia igual, mira, vamos a cumplir 52 años de esto. Y, triste, volver a, o sea, el recuerdo no se olvida. La memoria está ahí, mi memoria, porque, pasar por el estadio, esa parte está igual. Es la única parte del estadio, que no, no intervinieron. Estatúas arregladas, pintadas, cambiadas. Yo le dije, mira Víctor Hugo, vamos a subir, y te voy a decir, donde yo me sentaba, eran unos, unos pedazos de cimiento, de cemento, y unas tablas gruesas, duras. Estaban las mismas tablas, y aquí los sentábamos, y en septiembre están helados, pasábamos fríos. Y ahora estamos a nada de eso. a nada, entonces, son 52 años, claro, tenía 15 años yo. Pero, mira, se pide tanto la reparación histórica, para mis compañeras, para nosotras, las ultrajadas, las violadas, las que fuimos las denigradas de la sociedad, las que, la comunidad LGBTI, fue la que más sufrió en la dictadura, fuimos las más perseguidas, por ser homosexual, por sacarte una cerca. No, en secreto era así. No, nadie salía al clóset, éramos pocas las travesas. Largo. Toda mi vida, toda mi vida fue travesas. Yo también igual. Sí. también. Y Lola, en relación a lo que comenta la compañera Marcela, ¿cómo fue para ti? Porque tú tienes 70, 80, ¿cuánto tienes ahora? 90. ¿Eh? 37. Mira, yo estoy bien de acuerdo con lo que cuenta la Guacha, con lo que cuenta la Divorte, pero, no, tampoco tenemos que pensar que nosotros sufrimos la dictadura. Nosotros sufrimos antes de la dictadura, y mucho antes más, personas que tienen, a lo mejor, unos 120 años atrás, porque siempre el homosexualismo fue muy mal mirado, y fue considerado por una enfermedad. Eso. Te llevaban al psicólogo. Te llevaban al psicólogo, y te ponían pastillas, y te lo digo porque yo, yo lo pasé, yo lo pasé en carne propia con mi familia, con mi hermano. Eso, antes de la dictadura. Antes de la dictadura. ¿Cómo fue eso para ti? Pues para mí fue terrible, porque la dictadura ya, uno venía, como te dice, preparado para eso, pero no tal en la forma, tan diferente que era. Porque te decirte una cosa, que yo, en los años que estaba contando la chiquilla, yo lo pasé en el 77, en Villa. Estaba de... ¿En el 77? ¿Estáis acordando de esa cuesta en la antigua? Estaba claro. Entonces, dice que era ahí, yo me acuerdo que era... Que bueno que explique lo que era el 77, porque no todos sabemos lo que era el 77. El 77 era un postículo de puras mujeres, y yo era regenta. Yo estaba de regenta, tenía como veinticuatro años. Ella era muy cursi. Sí. Y cuando me acuerdo que empiezan los pacos, y el día 11, que se juntaron todos aquí. Las Fuerzas Armadas estaban todos aquí, con los bancos, aquí mismo, para dar el golpe de Estado a San Maduro Allende. De ahí se juntaron todos, y me acuerdo que ese día, estaba en el prostíbulo, había pocas chicas, y había unos dirigentes que eran socialistas, del casino de Villa. Que era Juanito, eran como cuatro o cinco, que era... Aquí mismo, en Caleta Portales, en Villa. Entonces viene, y cuando de repente, dentro, cuando se dan las puertas, es como a las seis de la mañana. Y dentro, un capitán, tiene que decir, cuando dice, Señora María, porque la conocían, y una cosa no nos pasa a Montaña. Entonces le dice, ¿Estás trabajando? No, le dijo la Señora María, porque las chicas no vinieron, porque hay... que algo... no se sabía lo que iba a pasar, entonces... Sí Señora María, le dijo, porque en la mañana, hay un golpe de Estado. Entonces, carnet de las personas, pues... ¿Ustedes? ¿De dónde son? Somos del casino. ¿Qué es lo que son del casino? Yo soy de la directiva del casino, el secretario, el tesorero, y el presidente. Los sacaron, nunca más los vimos. A las seis de la mañana, aparecen todos los... este de los... de los... militares. Por ahí había muchas, ¿cuántos se llaman... residenciales de extranjeros? En ese tiempo era, tanto como ahora, peruanos, venezolanos, y argentinos. Y cuando nosotros nos asombramos, nos asombramos a las seis y media, siete, y nos veímos que vienen desnudos, casi. Con puro calzoncillo. Con las manos aquí. Entonces, lo veían haciendo ahí, todos los milicos. Entonces... Y nosotros estábamos, todas las ventanas, con las pocas putas que había, y era hijo. Y venía un hueón que dice, ¡Métanse más dentro! Maracas regulares, Entonces... Y no se metían, ¡Métanse más dentro! ¿O qué? Que la... la metallemos. Y vamos viendo una camioneta grande, y los va tirando así, como... como verdaderos animales. Uno, ocho, otro, y encima el otro, hasta un alto así, a pies pelados, con puro calzoncillo, otros con... con un gorro, todo. Pero casi la mayoría está a la izquierda. Pasó eso, como a las nueve, como a las cien, como a las once, como a las doce de la tarde, pasó un mes de avise. Las personas que puedan comprar mercadería, que puedan abastecerse, porque es golpe de estado. Derrocamos al señor... a diez... a diez de jose. Pero no lo acuerdas, como a las diez, media y media y media, cuando ya empezó todo. Claro. No. Así que a las once, se compartió la moneda. Así que la gente, la gente, salió a la moneda, y apareció todo lo que estaba perdido. Había jabón, había eso, había aceite, había azúcar, y antes tú lo contabas porque tenías que hacer cola. Tú tenías que hacer cola, para ir para comprar. Claro. Porque tenían todo acaparado, la derecha. Todo. Comprar ahí un pollo, una... Tenías que hacer un pollo, y tenías que tú decirle cuántas personas eran. Claro. Un pollo, ¿cuántos son? Somos cinco en la casa. Entonces, dos pollos, ¿cuántos son? Somos dos, no. Medio pollo. Así. Azúcar, los cigales. Todo, 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 todo. Y te daban la tarjeta. El carnet. El carnet de la JAP, si tú no pertenecías a la JAP, no te vendían. No te vendían nada. No te vendían. Ni al precio, que fuera ya con cuentas antipopular. Cuentas, claro. ¿Cómo lo cuento? Cuentas antipopular. La JAP. La de esa tal, una tal, que era senadora, diputada. Ella tenía un negocio en el centro, me acuerdo, en un huérfano, una almohada. Tenía un teo escodiano, me acuerdo. Ella le repartía a los mejores amigos, a las cuñas, que eran comunistas. Íbamos, esto todo por los comuninos. Repartía tarjetas. Entonces, ella, cuando, cuando pasó el golpe, a ella la llanaron. Me encontraban la casa llena de mercadería. La gente estaba toda muerta de hambre. Un pollo por una persona. Y había que amanecerse para comprar un pollo. El mercado negro. El mercado negro. Y empezaron a aparecer el famoso chancho chino. Chancho chino. Que era una lata que era... Creo que era el chancho chino, perdón. Era una latita así. Era un guarene. 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 Que le hicieron como chancho chino. Como chancho. Como pata. Era como pata. Claro. Era un guarene. Era un guarene. Y eso te lo repartían a veces en la iglesia. En la iglesia. Y te daban ese queso amarillo que le daban un tarro. Y te le daban caritas chiles. Caritas chiles. Una consulta chiquilla. Bueno, después tengo una preguntita como a la Cristina que ella... Es como más nueva. Pero a lo mejor estoy preguntando todo. Porque en el fondo... Que bueno es que se haga el contraste. Porque ustedes están conversando. Y yo como persona nueva, le estoy preguntando directamente a él. Para que leamos al desarrollo. Porque seguramente... No es incómoda. Seguramente... No, no, no para nada. Seguramente esto va a salir muchísimo este cruce. Porque lo más probable es que las personas que tengan mi edad y menos van a poder entender. Porque yo estoy preguntando todo lo que debería preguntarse. Claro. Una persona que no entiende, por ejemplo, lo que hablaste de la casa de... El 7-7. Que era el 7-7. Claro. Que era lo que era justo el número... El chancho chino. Claro. ¿Cachai? O sea, yo estoy haciendo como... Como haciendo que en esto se vea todo. Está en la vieja childa. Está en la vieja childa. Está en el Cholo Carlos que está en el Mercurio. ¿Qué sería el Cholo chan? El Cholo Carlos era un acanto estudo que... Ah, y en la Tarea. Que está en el Mercurio Barriada. No, en la Tarea. En el Tarea, en el Mercurio Barriada. Es la rienda de las monjas. En el Mercurio... Claro. En el Mercurio está en el Juan Arroz. Ah, ya. Pero por ahí... Ahí está la linda guitarra. La linda guitarra. La linda guitarra. La linda guitarra. La linda guitarra, sí. La Miroslava. La Miroslava. Mira. Como me acuerdo. Qué bonita. Ay, pero... ¿Se acuerdan de los nombres tan antiguos? Yo tengo... Perdón. Yo tengo un gran asentamiento con Marcela Di Monti. Porque cada vez que yo me junto con esta persona acá... Marcela Di Monti tiene historias muy buenas. Muy, muy buenas. Pero lo mejor de toda la historia es que ella se acuerda. Lugar. Fecha. Nombre femenino y nombre masculino. Y apellido a todos. Tiro. Tiro. Se maquillaba. Porque ella se maquillaba. Pecaba una melamerista. Claro. Y ella se pintaba con luz de vela. ¿Las podemos? Con luz de vela. Con luz de vela. Con luz de vela. Con luz de vela. Y una Z1226. Claro. Ella se pintaba. Ella se pintaba. Ella veía una foto. Ella veía una foto. Ella veía una foto. Tú le pasabas en la foto de la Sofía Loren. Diseñador de elementos. Y después de llegar le decían... Oh, ¿quién es la foto? ¿Quién es ella? Así. Ese nivel de caracterización. Sí, dígame. ¿Puedo ver cómo se sentaba ahí en la foto? No, pero obvio. A ver. ¿En la puerta de qué, mi amor? De la sala. De la sala. De la sala. De la sala. Fíjese parada. Sin disculpas, señor. ¿Se sentaba así? Sí. ¡Guau! ¿No se metía con nadie? No, con nadie. ¿Con nadie? ¿No tenía pieza al lado de ella? Sí, señorita Ingrid. Sí, señorita Ingrid. Sí, señorita Ingrid. La señorita Ingrid. La señorita Ingrid. ¿Cómo está? Eh... Y esa... La mataron. ¿La mataron cómo? En el río Mapocho. En el río Mapocho. En el río Mapocho. En el río Mapocho. Y así. Y así, así. Y así, así. Mira. ¡Mira! 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 No sabía fumar, ¿no? ¿Ya? No sabía fumar. No sabía fumar. Pero tenía un detalle. Que era muy ladrón y robaba mucho reloje. ¡Ay! Y nadie sabía. Mira. A esa sida. ¡Claro! Oye, al chiquillo aquí... Y la otra que la dieta también en ese tiempo, que estaba en la Carlina, que trabajó junto con él. La linda. Y la linda de cristal también. Ah, la linda de cristal. También. La linda de cristal es la linda, pero el shock que pasa. Oye, me voy a contar tu historia de la linda. De la linda. Ella era niña de la Carlina. Pues yo tuve la Carlina. No tuve la Carlina que estaba trabajando. Pero yo iba a bailar. Ella era la... La dama de compañía porque era un salón cabaret. Salón cabaret. Y llevan pareja, matrimonio, jueces. En la Carlina hoy estamos hablando de élite, la bohemia... El élite, la bohemia, y que a veces... Pero tiene que patentarlo. Tiene que patentarlo. Tiene que patentarlo. Tiene que patentarlo. Y que no se vea la historia. Porque yo sí voy a entender. Mira. La ilusión de la linda tuvo... Ella fue de la Carlina. ¿Sí? Y por los ojos que tenía... No, no. Disculpa. No, 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 no. ¿Cuál fue la Carlina? Ella fue del buque. ¿El buque de los callejones? ¿Y de las paredes? El buque de los callejones, perdón. Te vas a preguntar lo mismo. ¿Qué es lo que era? Que era un pretexto, puro prostíbulo. Puro prostíbulo. Casas de puta y San Carlino. Todos diez de julio. Eso era dentro de la Unidad Popular, ¿no? dentro del pacto de la familia de arte, de alesandre de fred, de músicos y ella convertió un hombre, un senador porque llegaba mucha gente Ah, que fue la que le dio la clave y ella hizo esa casa pleno centro y empezó a prostituirse y empezó a llevar gente Habla de la dictadura, nosotros nos tomamos antes de la dictadura, mucho antes. Claro, la dictadura la contamos como una historia que es más amarga y de más amarga. Claro, de mi dictadura porque a los 15 años me dice. No, Vicente, entiendo, tenías razón. Ustedes somos de antes. De antes, somos de antes. Yo, Ramiro, a Maipú llegué cuando era prohibido, internado por la ley, bajo siete llaves, de admitir maricas menores de edad. Porque lo podía admitirme, oye, estaba la famosa ley que se llamaba esa por ofensa a la moral y a las buenas costumbres. Oye, yo quiero decir algo cortito chiquita porque a lo mejor vamos a estar todo un rato acá y lo más probable que a lo mejor después me va a olvidar lo quiero decir ahora porque creo que es una buena instancia. Yo quiero agradecer enormemente este cruce porque de verdad que me emociona el escucharlas porque esto nos llena de vida a todas. Porque nosotras somos, tal vez de diferentes generaciones, pero nuestras vivencias siguen siendo siempre como las... Muy similares, tenemos la misma vida, somos personas maricas que nacimos maricas, que nos criamos maricas y que en la vida, por mucho que no hayamos operado, cambiado de sexo y habíamos hecho todas las cosas que habíamos hecho, seguimos siendo maricas reasignadas. Y yo agradezco eso mucho. Yo le agradezco mucho a ustedes y les tengo todo mi respeto del mundo porque entiendo que ustedes, si mi vivencia ya fue difícil, siento que era de ustedes enormemente más. Y de verdad mucho respeto a todas sus vivencias y agradecimiento. Muchas gracias. Yo quería complementar un poco lo que decía mi compañera Cristina porque tiene mucha razón. Bueno, hablo por, bueno yo puedo hablar por mí, pero tomando esta tribuna y este espacio, la generación que tiene hoy día 30 años, yo tengo 31, nací en el 93, para mí el tema de la dictadura yo no la viví. Claro. Y obviamente todos los antecedentes que comentan ustedes antes de la dictadura, menos. O sea, para mí ha sido recibir retazos de historia, ¿no? Como literalmente retazos, fragmentos y en muchas ocasiones me he dado cuenta de que mi generación no ha, si bien ha tenido la posibilidad de acceder a la historia, ¿no? Esta historia siempre ha sido contada desde el hombre y la mujer heterosexual. Sí. Si es género, no, pues personas no traen. No tenemos tanta información, mi generación y la más chiquitita, de cómo fue vivir antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. Y también todo el esfuerzo y sacrificio. Por ejemplo, yo sé que en el caso tuyo, Bacha, tú viajaste por el mundo. Estuviste en Perú. No, estuve en Perú, Colombia, Cuba, Estudio, Zumbulgo, Alemania, Franjo, Italia. Muy bien, está bien vieja. Estaba en varios partes de Manrique. Claro. Pues mira, esta fue una aventura. Yo estaba... ¿No tenés a Pati Perra? Yo tengo una amiga que era la Mabel, la caballo que decíamos nosotros. Acá. Sí, porque todas son egoístas. Entonces, yo le dije, no, niña, quedé conmigo, quiero ir conmigo y te pintar ahí en esto. Después yo viví en la misma población a todos. Entonces le dije, cállate aquí, no más niña. Entonces ella se desapareció y se fue a Europa sola. Y yo me entro en la población y la veo, y le dije, no, niña, ¿qué pareces? ¿Por qué qué estás? No me gritan a Europa y todo esto. Me dijo, ahora me voy. Y justo mi mamá, que estaba dando problemas de droga en la casa, y mi mamá quería verme en droga, ¿no? Entonces habló con los hijos de ella y le dijo, oye, mandame un pasaje, porque esto lo mando a Europa, porque ya no... La única manera que cambien la ruta. Y entonces yo un día estoy acostado en mi casa y mi sabrín me dice, oye, me dice, levántate para que vayas a sacar tu pasaporte porque te va a ir pa Europa. Ahí ella le dije, déjale huella, me dijeron, no me voy a pinterar el choco a mí. Entonces me dijeron, me dijo, no, sí, pero no. Me dijo, no, 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 no. Me dijo, no, 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 no. Además, en verdad, sí, me dijo, anda a sacar tu pasaporte. Me costó un año porque tenía antecedentes. Entonces me costó un año, un mundo. para que estamos con cosas la guacha tiene una historicidad no soy nunca mala ni una santa pero el respeto me merece mi nombre en la vida ese título te lo ganas no es la maldad porque yo una vez cometí dos errores y siempre lo he recapacitado y lo he dicho yo no soy nadie para quitarle la vida a nadie pero la vida me enseñó a ser fuerte porque comí mucha miseria mucho frío mucha hambre dormí en la calle mucha humillación hombres que abusaban de mi de 100 años casi menor no me siento mal, no me siento dolorida ni psicológicamente tenía que ser eso por hambre dormí en la plaza de alma entonces dime tú, ¿qué puedo hacer? eso yo le cuento a mi hija dormía cuando yo no estaba porque si no era tan yo yo era la dueña de la esquina y de los bastones no, yo dormía debajo de la de tocar orquesta de tu serio se llena la cama ah, se ocupaban sacando ustedes maldita salió un tema y ahí quizás voy a hacer el cruce con la Cristina para que también pueda hablar porque tú hablaste de tu hija actual que te he entendido que se llama Noah que es curioso porque aquí también hay otra corporalidad que también se llama Noah y que hijo no es hija, es hijo y que es la Cristina porque la Cristina el fenómeno de los hijos de las hijas es más reciente como tener hijos pero la hija perdón la hija que tú hablas ¿es una hija biológica tuya? no es una hija del ambiente no, es una hija no, es una hija es una hija trans sí y por eso yo tengo la dinastía de Monti que tengo seis hijas tengo cuatro trans y dos no binarias porque son tu sobrina son mi sobrina porque yo soy la hermana mayor sí, porque eres mi hermana maldita, mi papá tú a mi hijo tú eres hermana pero eres mi hermana mayor y si, la hija es la dinastía de Monti entonces, ella no, yo la he gustado Cristina ¿quiénes son tus hijas? ¿quiénes son tus hijas? la verdad es que es un poquito difícil la pregunta porque han pasado harto cuéntanos ¿qué pasó en Pompeya? bueno, en Pompeya hubo un incendio el 2 de febrero del 2024 2024 este mega incendio llevó a toda mi comunidad a la catástrofe donde todo se quemó todo no quedó nada en pie horrible y esto llevó a la comunidad a llegar hasta Pompeya a voluntariar intentando remover escombro salvar vidas ayudar a vecinos apagar fuego todavía a remover latas fierros palos buscar animalitos buscarle una sepultura a esos animalitos porque también se hizo entonces entre todas estas personas que llegaron se armó en un espacio seguro mi casa que yo me la había comprado en septiembre del año pasado y que había llegado a vivir en ese espacio 20 días antes del incendio entonces entre 15 y 20 días llevaba yo viviendo ahí y este espacio se formó un espacio seguro donde empezaron a hacer por las redes sociales hay una traviarca o hay una una mujer trans mayor hay una trans mayor que está haciendo un espacio donde es seguro donde nos sentimos cómodos y que podemos llegar sin problemas ¿quiénes son esos hijes hoy? ¿o quiénes han sido los que han dureado? bueno los hijes son bastantes la verdad acá presenta hay dos que es Charlie y que es Mario Cons que por si acaso hay que no decirlo y no omitirlo Mario Cons está en cámara principal Charlie está ahí apoyando en imágenes y María de Jesús está en sonido yo no omito los nombres porque todos somos parte de la comunidad gracias chicas muchas gracias chicas gracias por el apoyo no gracias por tener paciencia irme con esta vieja ya también a mí somos media locas esos son dos 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 porque están acá dos porque están acá pero de los que no están acá hay algunos que son muy importantes porque han llevado una batuta sin fin o sea desde inicio hasta hoy han estado presentes de una u otra forma si no es por teléfono es en presencia buscan momentos buscan espacios pero de que llegan llegan siempre llegan y por qué llegan porque ellos mismos declaran con palabras propias que es un espacio seguro donde se sienten cómodos y es Noa el Basti Noa Blanco el Basti la Javiera que ella está haciendo tránsito hoy día en mi espacio lleva cinco meses de progesterona así que yo he sido la encargada de inyectarle su hormona porque ella lo quiso así así que ella es enfermera de profesión así que ella misma me guía yo sabía colocar inyecciones pero en el fondo igual la dejo que me guíe vamos a brindar por ella vamos a brindar por la Javiera y por todo otro sí yo voy a pedir también a la que compartamos este vaso por el Cathy Fontaine ¡Oh! por la luchadora y por el Che de los Gay eso porque sí también ha sido una gran ayuda para nosotros y a pesar de que el Che es más joven siempre ha estado presente y siempre lo ha tenido lo ha tenido en la pantalla con el documental Locas en el cual pertenezco y están igual a todo ritmo en lo que yo estuve con la Eva también con la Seba Carfusquiego he estado varias cosas también con la Locas estoy infierta disculpe te ayudo te ayudo hay una persona a la que no hemos nombrado ninguna de nosotras que es súper importante que está sentada en esta mesa y que se llama Che sin fuego yo tengo mucho que agradecer ella es la reina de todo esto que no es vieja yo es una reina que es madre que es poderosa que es poderosa y te admiro la capacidad que tienes para aguantar tanta cosa eso lo llevó a la Marce tuvo que irse a Estados Unidos igual quiero decir algo a lo mejor ustedes no tienen ni idea pero esta cuerpa ha sido una parte fundamental en el desarrollo de esta olla comunitaria en la cual ha sido muy difícil me costaba harto porque hay que ponerse de pie yo igual tengo una historia igual he sido una persona inteligente creo yo Marcela conoce un poco mi pasado no tengo un mal pasar me quedé en Pompeya netamente para cuidar el espacio que había comprado con mi esfuerzo porque también tengo un espacio en Santiago que también me costó que también trabajé y luché por él pero hoy día hoy día dejé eso allá y estoy dedicada 100% a estar acá más que nada porque Quilpue me enamoró me enamoró con su cerro con su gente con su gente con su tinde con sus cosas quemadas con sus latas achurrascadas con zonas de barro con baños químicos con todas las falencias que hay en ese espacio pero siempre tuviste la idea de venirte cuando fuimos ante la Claudia así es ante la Claudia ante la Claudia y Ané siempre tuvo las intenciones de venirme de cambiar el aire de cambiar el aire por mi hijo pero no cambiar Santiago pero ahora ella ya se dedicó y se radicó a calle hasta radicar ahora se enamoró ya perdimos la cuerpa de Santiago igual tengo que como agregar a lo que dice la Cristina y agradecerlo los abrazos los cumplidos esos cariños para mí como corporalidad no binaria me siento como muy en deuda en lo personal en lo político en lo social en generar instancias del contrario entre nosotras porque una de las cosas que no ha negado esta violencia social esta violencia estatal es poder encontrarnos entre corporalidades en tener acceso a la historia de la adultez mayor porque si bien hay acceso a la historia de la adultez mayor no son la adultez en mayor nuestra adultez en mayores trans travesti transexuales o como nos quieran llamar son son historias que hoy día estamos empezando a volver a manufacturar lo está haciendo el sindicato Jofré lo están haciendo los compañeros transmasculinos porque también en esta mesa y aquí hay un espacio aquí hay un espacio y ese espacio también tiene que ser llenado por también hombres trans transmasculinos que yo creo que nuestra próxima ¿cómo le pusiste tú? Divina comilona divina comilona si te digo algo mira tú dices que en todas las entrevistas siempre tengo presente las transmasculinas toda mi vida donde voy siempre yo puedo decir que fuiste una de las primeras corporalidades adultas mayores mira que me da alegría y fue todo un trabajo conjunto también en un momento además porque siempre las cosas las hacían conversando las dos entonces para mí es importante reconocer las transmasculinas también también en mi familia pues si es todo somos todas un chuto igual en la olla comunitaria que yo manejo hoy día y que hay un montón de hijos que seguramente no se molesten si no los nombro porque son muchísimo y me cuesta de repente nombrarlos a todos o a todes pero también tenemos que decir y ser súper honestos en este espacio marica que tengo hoy día en Pompeya que de todos nosotres y que es un espacio seguro también están presentes los transmasculinos el 95% de mi comunidad son transmasculinos yo me voy a pedir un presidente una transmasculina que mi hija la pongo ahí Corazona tú tienes hijas cuéntanos la dinastía de Monti la dinastía de Monti nació de mi querida hija que ella se cataloga como hija real mía la poleo polet la poleo neymal que hizo la que pintó los cuadros y la que hizo el mural ella es un amor claro entonces de ahí había muchas amigas de ella entonces me empezaron a conocer a ir a mi casa a cenar a hacer entrevistas a hacer cosas y me nacieron cuatro hijas trans salieron cuatro de Monti femeninas femeninas y adoptada ahora adopté hace poco la Javida también que es no binaria la Javida de Monti y la Dani de Monti que mi última hija que adopté que pucha ojalá que ella vea esto que estoy feliz porque entro a trabajar claro porque a fin de año bueno nosotros estamos haciendo un libro las memorias trans de Marcella de Monti la última BD del milenio estamos claro por ejemplo ustedes que están más ustedes están más actualizados yo tenía una amiga pero no la tomaré en cuenta ustedes están más actualizados que yo y con el caso el mío pasa casi lo siguiente por ejemplo ustedes hablan de la trans masculina entonces nosotros estamos como media ignorantes de eso porque para nosotros eran las tortilleras eso si o no las camionas las camionas entonces yo las respeto mucho las quiero mucho pero ustedes están como más actualizados y se sienten más como que te dijeran ya de confianza como que están muy cuta de este es que ¿sabes lo que pasa? es que hay un interés en el caso mío en lo personal en un minuto uno de los hijos por ejemplo la guaya habla de tu hija la de habla de tu hija de repente uno dice la hija porque son trans adoptamos la misma comunidad se adopta ahora claro y las catalogan como madre porque yo mira gracias a Dios yo tengo mi casa de origen entonces a nosotros nos hablamos de las tortilleras de las tortilleras de las tortilleras igual es la de ruben nuestro la Cristina te quiere dar un complemento mira el complemento es más que nada que en algún minuto llegaron estas chicas trans a mi espacio yo de verdad al principio decía mira llegaron algunos con aros otros con tatuajes en la cara pelos rojos rosados morados vestimentas raras y yo los veía así que llegaban con toda la disposición a ayudar claro y se notaba claramente que venían a ayudar entonces cuando llegaban al lado mío y decían estos delincuentes a lo mejor van a hacer algo en la casa que no sé qué tenía mi de mis cosas sin embargo cuando llegaban al lado mío me decían porque todos sabían de la existencia de una traviarca que estaba en Pompeya Sur activando esta olla y que estaba activando un espacio seguro que no tan solo era olla también era un advergue entonces todos se podían quedar en mi espacio con sus carpas con sus colchones que traían ellos desde sus lugares sin embargo después empecé yo a tramitar todo esto y empecé a poner carpas por las mías y ya llegaban después los voluntarios sin sus cosas porque acá les teníamos esperando con un colchón con una toalla entonces estos mismos cabros en algún minuto dijeron ¿sabes lo que pasa Cristina? que nosotros agradecemos mucho tu acción porque tú eres una adulta mayor y entendemos que no estás actualizada como tú dijiste pero sin embargo tienes la voluntad de actualizarte ¿cachai? y eso hace la diferencia cuando una tiene la voluntad de aceptar de querer respetar amar y acoger entonces lo mismo me pasó a mí con disculpa mi lola me pasa con mi hija yo la Noah y la Bastian y la Roser que son tres entonces yo quería sacar mi documento yo no apoyo con mi familia claro porque tú todavía y esto todavía el cambio de nombre sexo registral y con el nombre antiguo entonces yo de la nena me dice cambia el nombre vieja me dice porque yo aquí soy una mujer ya ahí me dijo me hay una reunión con la alcaldesa de la municipalidad con el cándalo obvio como se dice yo soy como mella digamos entre comillas hocicona y puta y la buquera no al tiro no hocicona como si no subi y yo fui a la reunión desayuno tanto asentada gracias a él y yo yo me quedé con la duda de la que me dijo la Andrea la peluquera de aros de aros entonces va y me dice la Andrea me dice ahora tiro con la alcaldesa y yo en ese momento como así un poco media acoibida porque estaba media con el mismo dolor de la droga y toda la cosa y dije ya y me paro con canasta personal y me van a manejar vuelvo y vuelvo y digo soy una alcaldesa disculpa refe quiero hacerte una consulta como me puedo hacer para cambiar mi nombre y me dice habla con Nova yo no sé quién era Nova así te dijo Nova habla con Nova yo le voy a indicar que voy a mandarle un juez civil que Estran Estran me dice y para que vayan a los sonina que cambiaste el nombre que bien está contándolo entonces yo me dice no habla con Nova yo me habla con Nova chiquita que quiere disculpa que tiene una calle que le pongo a usted que usted no puede llamar para el documento ya le digo ya juntémoslo tal día yo tenía testigo para el documento porque quería dos testigos entonces me dice Ana me dice ¿sabes? me dice te voy a decirte una cosa pero si te quiero o si no querés yo y Bastián vamos a ser tus hijas ni siquiera eran los dos testigos aquí el paciente tu eres mi madre y la y la hija la no a la dos a la dos a la dos entonces un cariño y usted sabe que tiene una cosa como broma pero eso yo quiero y yo también te dio la nena pilola polete voy a encontrar la luz pilola polete vale que bien si la tengo le tengo algo con la guacha yo quiero decir algo en cuanto a eso hoy día nuestras compañeras tienen la posibilidad de hacer este ejercicio tan básico que necesitamos tanto las mujeres trans en nuestro pasado ¿por qué digo esto? porque yo tuve que reasignar mi sexo para lograr esto yo también y si no y si no hacíamos eso no teníamos esto ¿pero lo quieres tú? claro soy transexualio claro pero lo quieres del 2010 que me operé y todavía no salía la ley de entidad de género en los años 80 me cambié el sexo pero igual quiero ofrecer esta instancia claro de decir que lo importante que fue esto de Claudia Alejandra lo importante la de la Udilla mira pasarte a la cuenta la de la clave pero muy bello o sea el día en que cambiaste tu nombre y sexo registral teníais a tus hijas en ese mismo momento eso Claudia Alejandra Udilla Hidera patentada mujer un aplauso para la ¡oh! para todas las que tienen su documentación pero es muy cierto lo que dice la compañera gracias a la ley de entidad de género hoy día nuestras compañeras pueden gozar de poder elegir si es que quieren o no quieren resignar su cuerpo si es que quieren o no quieren cambiar su forma hoy día pueden ser ellas mismas con el nombre que tanto nos cuesta ganarnos porque en el fondo tenemos que andar pidiendo favores andar golpeando puertas tocar el hombro y pedir como prácticamente no sé una limona de que te abren en tu forma en lo que tú eres entonces entonces nosotras nosotras cuantas no pasamos la historia porque yo creo que todas las que estamos aquí tenemos la misma historia de estar sentadas y que llamaran a un ser varonil con un nombre masculino y que nos quedemos haciendo las hueones del puesto para poder que pase un ratito al rato para pararse y justo cuando te vaya a pararte vuelven a llamar con el nombre masculino te digo la cosa como que dais te digo la cosa y eres tan goleoso que es mentira hoy día fui al médico aquí a la cuando de repente yo me fui a hacer la esta de la mamografía no, no, no la esta para el para el bastón entonces era un cuarto para las once y médico para que me hicieran el examen de sangre para todo lo que tenían que hacerme eran las diez entonces diez cinco diez diez cuando de repente escucho yo Ricardo Marina va solo ¡Uuuuuh! ¡Hastao! 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 Ricardo Marina va sola más sentado todavía más sentado y con mi calé en la mano Ricardo Marina va sola última llamada última llamada ¿Cuánto yo? que va a ser cinco minutos porque la gente se da cuenta estoy hablando de esos cinco minutos que son el permiso para una mujer trans un hombre trans y me la verdad le dije ¿sabe quién? resulta que yo vengo por examen de esta de la radiografía para el corazón y vengo por el examen de la sangre tenía las diez son las diez y cuarto y todavía no me llamaba ¿cómo es su nombre? Pilola Polet Marina me dijo una la hemos llamado tres veces ¿cómo? la hemos llamado tres veces ¿cuándo me llamó? usted es loca le dije yo ¿usted es loca? le dije ¿o quiere que le pase lo mismo que le pasó a la señorita de Fonanza que tuve que ir acompañado de mi abogado si yo ya hice el cambio de nombre más de un año? ay señora perdone lógico le dije yo ahí están los exámenes míos ¿qué es lo que dicen los exámenes? hoy día le toca a las diez de la mañana la señora Pilola Polet Marina va sola edad 77 años y usted me llama por Ricardo Marín le dije yo la gente cuando me mira que yo me paro pensará que yo soy un payaso creo que se cree ay señora perdone le voy a cambiar inmediatamente la ficha de acá y todo se pidió disculpas lógico y todas igual tenemos que entender que hoy día la gente está un poco más afable está un poco más amable porque en los tiempos de nosotros decían bueno nosotros tenemos que guiarlo por lo que dice la nena y eran pesados y eran desagradables te hacían sentir mal sin embargo dame un segundito sin embargo hoy día siento que la gente está un poco más afable con la situación porque intentan ser por los derechos humanos hija no Pilola escucha disculpa yo soy infantil que tú dices pero la gente es muy errada ¿sabes lo que pasa? que la gente piensa que somos payaso ¿entiendes tú? pero porque tú tenés que defender tu derecho lógico yo digo muchas partes yo toda mi vida tú sabes muy bien que toda mi vida he sido mujer toda mi vida toda mi vida yo yo maldita 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 yo tengo todos los lazos me pegaba por la mujer no te escucho yo no sé de la edad de yo me fui de la edad de 12 años en mi casa yo nunca he salido de que es una ropa de hombre no conozco yo no conozco una cosa varonina un eslip un eslip yo soy de una colbata yo nunca yo siempre como dicen como dicen ahora que nací en un eslip yo a lo mejor yo nací nací para la mujer a lo mejor y bueno pero yo toda mi vida me consideraba mujer fuera de lo que porque la gente dice ay que te maricón hace esto disculpa que acá eso es aparte esos son personales claro pero lo que pasa es que la gente te confunde a mi me han pasado muchas cosas yo quería en base a lo que tú estás comentando la compañera Marcela quería complementar yo quería complementar en lo que estábamos hablando volviendo atrás sobre la resignación cuando yo me hice mi cambio de nombre en esos años te pedían cinco exámenes gracias dos testigos o sea primero abogado particular lo otro así es mi abogado particular que era Jorge Ruiz de los tribunales de justicia dos testigos dos informes en el diario oficial que decía comparece ante el tercer cujado no cuantía el nombre que tenía yo que yo me llamaba Marcela que si alguien se opone es como dos veces instituto médico legal y cuando yo me fui y cuando yo me fui al médico legal yo hablé con la gente señorita que viene entonces yo les conté que yo venía lo del cambio de nombre porque me había cambiado de sexo y que tenía mi nombre antiguo y entonces me dijo bueno vamos a tener que hacer algo y le dije claro porque yo no podrían llamarme con mi nombre porque yo ya estoy convertida en una mujer yo maravillosa soñar no eso era claro y la mujer me respetó yo me llamaba Luis ¿te acuerdas? y cuando me llamaron a mi la mujer me respetó y dijo L Cortés te prometo entonces me tomó como me aceptó la petición que yo hice pero si yo no hubiera hecho esa petición la mujer me lo llamaba por Luis no está se murió claro eso pero igual después médico legista el médico legista era el doctor que te el último examen carísimo se ponía un guante y te metía el dedo en la vagina para ver si realmente tú eras y que eso hoy y en ese tiempo era una vejación y antropología y sexología de Chile que ese es el médico legista el que me hizo la tocación que metió y era su uniforme Marcella no tiene vello no tiene vello en su cara vagina elástica sin cirugía de plastía le veía todo eso fue era mi acción porque yo cuando me vi en una camilla con toda mi vagina al aire operar recién con un año y llena de doctores así informando no me tocaban fotos no te tocaban pero estabas en una camilla completamente desnuda con tus genitales expuestos con un consejo médico haciéndote un reporte para poder acceder a tu cambio de nombre y sexo registrado diciendo que yo realmente era una mujer porque eso con fotos y lo mío solamente era rectificación de partida de nacimiento yo nunca tuve canet de hombre de varón perdón apretarle el botón hay que apretarle el botón en el caso de la bacha o sea en el caso de la Marcela lo que ocurre también en tu caso es que tú nunca tuviste cédula no nunca tuviste registro masculino porque en ese tiempo no te registraste no y tenía que dejarte las cejas gobierno militar ceja pelo corto si es posible tuviera ahí barba para sacarte fotos porque tenía que aparecer un hombre en la foto supuestamente y yo como no no reunía los requisitos porque yo me hice travesti me hice tran travesti a los 15 años 16 años ya con hormona entonces no iba a ir a hacer ese ridículo y a los 21 años cuando realmente me cambié el nombre primera vez que iba al gabinete a tocar el piano como se dice como mujer esa fue mi experiencia del cambio de nombre ¿qué pasa eso? ¿en qué año fue? disculpa ¿en qué año fue? en el 80 me operé en el 81 me hice el cambio de nombre lo mío fue en el 2010 y lo mío fue mi abogada en el pie de mi camilla después de mi operación 10 días después yo en el Instituto Médico Legal para que me hicieran esta revisión y como certificar que yo había hecho la resignación y que hoy día tenía una vagina y como era ese examen tal cual como dice acá la compañera desnuda de la cintura para abajo piernas abiertas en una camilla en una camilla que es cuando te realiza la matrona justo y el médico legista o sea el médico legal venía te miraba te sacaba fotos te abría los labios te sacaba fotos te metía los dedos te sacaba fotos y todo ese ejercicio tenés que entender que es pero no es doloroso físicamente es vergonzoso es vergonzoso es como un poco latidario como que tienen que tienen que sí o sí hacer todo ese ejercicio una persona que ni siquiera te conozca porque por ejemplo fuera tu mamá es que más encima te da la cosa porque el médico legal que me tocó a mí me decía quedaste bien cabrita oye y ¿cuál es tu número? ¿y creéis que podamos salir algún día nosotros dos? o sea porque ellos seguramente su morbo de ver que tú estabas ahí operada me imagino yo que era tan fuerte que hacía que pasaran estas cosas de que te hacían invitaciones pero sexuales ni siquiera amorosas ¿cachai? y eso igual era asqueroso y tenía que aguantar esas cosas porque más que más tenés cuando tú hablas de eso compañera y de verdad que abrazo ese sentido porque no, no, no 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 volviendo a lo que decía la compañera de todo este tráfico que te pasó en el Instituto Médico Legal cuando querías acceder a tu cambio de nombre de censo registral eso es una vulneración a los derechos humanos hoy día yo creo que hay que ser súper enfática en entender y también en promover que esta ley de reconocimiento y reparación esa ley de reconocimiento y reparación esa ley de reconocimiento y reparación tiene que hacer una reparación explícita a aquellas personas que pasaron por el Instituto Médico Legal y que recibieron todo este peritaje sexológico que le metieron los dedos en la vagina que le sacaron fotografías y que eso lo dio todo en estrado es una cosa yo como ya ni ha operado Cristina Rivera esa demanda la podemos hacer toda esa demanda no va al gobierno esa demanda va al Estado sí al Estado porque si tú por ejemplo le voy a hacer una demanda al gobierno pasó el gobierno a la Bachelet pasó el gobierno de Caballero de Villera volvió el este de la Bachelet pasó el otro pasó Escobar entonces nosotros tenemos que hacer cualquiera que quiera hacer una demanda tiene que hacer la demanda al Estado porque el Estado es el que a nosotros nos ha los ha ¿cuánto se llama? los ha violentado los ha violentado ¿cuándo tú tuviste oportunidad para tener educación? jamás ¿cuándo tuviste oportunidad la guacha la limón y yo para la salud? jamás ¿cuándo tuviste oportunidad para tantas y tantas cosas? y a eso se debe que nosotras las trans y las las los colitas hayamos pasado tanto porque no tuvimos educación entonces ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? ¿cómo nos teníamos educación? ¿prostituirnos? todas 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 llegamos a eso porque el Estado no nos no educación es increíble que son de las mínimas mínimas las personas que no tuvimos educación porque no claro la queramos más tratar en el colegio claro para tratar y todas las cosas por las mismas profesiones siempre yo he hablado de la represión histórica en todos los foros que me llevan en todas las entrevistas hemos estado en la universidad el otro día un chico que dice que tenemos un almuerzo junta el niño de la Universidad de América me encontré en el bingo de las 7 y me dijo el de Mili ¡qué hermoso! pero no todo puede ser y perdonen que le interrumpa porque como una cuerpa que también se ha movido en estos espacios institucionales no todo puede ser almuerzo foto y acta no todo puede ser porque ha pasado 52 años de eso y sorry no podemos seguir estando en esa la reparación histórica yo espero estar viva para ver esa reparación pero a mí la reparación me la hizo mi comunidad fíjate que si yo me voy mañana de esta vida yo me voy feliz porque el año pasado yo recibí toda la reparación que nunca me la podía haber hecho el gobierno ni el estado no mis colas mis maricones disculpando la expresión mis yeguas mis trans mis traves me hicieron mi reparación con un documental con una obra con libro con el mural con cuadro con actuaciones con fanzini fanzini te puedo complementar con eso y vos discutes con formas con poco con poco pero el tema el tema es lo siguiente mira voy a a citar a Anastasia María Benavente salud a Anastasia voy a citar a Anastasia acá porque en una entrevista ella dijo la Anastasia es la profesional de apoyo del sindicato de trabajadores sexuales a Baja con la Cera primero tenemos que entender el concepto bueno esto es algo que también hablo yo el concepto de violencia estructural la violencia estructural la ejerce el Estado la ejerce el Estado al no legislar y promover leyes y políticas públicas que protejan a sus ciudadanos ciudadanas ciudadanas que también somos nosotros pero nosotros seríamos como ciudadanos ilegítimos invisibilizados el tema es que al no al no tener un sistema educativo que no integrara apoyo familiar tema de trabajo o sea todo el proceso todo el ciclo vital infancia adolescencia adultez mayor el tema es que el Estado ejerce esa violencia al no promoverlo por un lado y segundo lo que ha hecho tu comunidad conmigo contigo son gestos pero 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 aquí cito a la Anastasia son gestos de reparación gestos porque si la violencia es estructural la ejerce el Estado quien debe reparar es el Estado no la comunidad que es distinto de tus hijas pero yo no voy a estar viva cuando se reconozca la reparación histórica a las trans violadas adulteradas de la vida sí pero eso es un poco hablar de sí mismo tú a lo mejor no vas a estar pero van a estar todas las que estamos más para atrás entonces tú no estás luchando tal vez solo por ti no estás luchando por tu comunidad a lo mejor tú no vas a estar pero te va a quedar esa satisfacción que tú luchaste tú luchaste por esto pero la reparación tiene que la comunidad con homenajes con tanta cosa yo no voy a cambiar como tú significas o como tú construyes tu reparación yo creo que eso es algo individual individual yo no me meto en esa subjetividad pero si es algo en lo que yo me he metido toda mi vida toda mi vida porque tengo 31 años estoy siendo activista desde que tengo 15 la mitad de mi vida es porque nosotros también tengamos una ley de reconocimiento y reparación que no solamente integra a las trans femeninas sino a las trans masculinidades porque mi pareja mi pareja que es un trans masculino él al momento de hacerse la mastectomía un médico le dice que se tiene que retirar que se tiene que sacar el útero bajo el argumento que los hombres no paren y él recibió violencia obstétrica no solamente las trans feminidades han recibido violencia estructural también han recibido trans masculinidad y otras corporalidades yo me demoré 9 años 9 años en poder acceder a mi cambio de nombre y sexo registral como persona no binaria me costó hoy día hay 30 personas que han podido acceder al cambio de nombre y sexo registral y hoy día yo yo y no estoy diciendo que a mí me integren a la comunidad no binaria la integren a la reparación no lo estoy diciendo solamente estoy diciendo que hoy día no se puede y yo se lo debo a ustedes la comunidad no binaria pudo haber accedido a eso pero es una lucha colectiva pero es una lucha colectiva es una lucha colectiva yo no lo acordaba yo haciendo memoria con el tiempo yo no me acuerdo ahora yo estoy haciendo memoria uno ya no está en la capacidad que nosotros siempre estábamos parado en una esquina y llegaba la linda y vos sabés que las maricas pesadas digamos estoy hablando del tiempo de la Marcela y mía la pilora de acá de Valparaíso y hasta llegaba y los maricones siempre yo un día a los maricones ¿qué le hace el maricón el maricón chico si el maricón chico viene a huelear viene a penuciar viene a mariconear con los maricones y la otra le decía andate aquí maricón como tú lo refieres andate y estudia como tú lo refieres entonces yo creo eso fue lo que me pasó a mí eso fue lo que me pasó ¿qué me dijeron aquí? salta acá la calle es muy mala te vaya a encontrar el trabajo sexual te vaya a encontrar el VIH estudia y eso hice y volví pero Shane yo eso digo yo tú yo te lo agradezco mil mil veces porque tú estás pagando la que las maricas te hacían que a la vez uno lo tomaba como daño que te enseñaron a ser fuerte y tú aprendiste psicológicamente de tu mente y decir bueno ya me enseñaron estudié trabajé tengo una profesión soy titular tengo muchas cosas en cabeza y tú en agradecimiento a eso estás pagando a lo mejor tú no te das cuenta claro pero tú estás devolviendo la mano devolviendo la mano que las maricas te insultaban te divertían todo claro claro a mí también Shane me pasó lo mismo porque a mí ¿por qué me pusieron Guayachica? porque las maricas más de tiempo más que era la Lorena la Pupa que ella ya era más ¿sí? sale de aquí marico chico que no puede estar con nosotros y nos faltó la que dijo ay sale aquí Guayachica chica y quedé como la Guaya como la Guaya como la Guaya ¿sabes por qué pasa eso? porque las cabras jóvenes nos hacen sombras las viejas ahora las cabras las viejas sombras porque por ejemplo tú estás parada en una esquina tú tenés tu clientela pero si por ejemplo supongamos que tú ya tenías por decirte carne nueva 30 años no 30 años y llega la Guaya que tenía 16 ¿a quién me la preferís el hombre? a la Guaya a la Guaya entonces esta es la sombra que nos hacían a nosotros por eso que por eso también por eso que las cabras tenían nuevas ella tenía 10 años más que yo tenía competencia claro aquí había dos cosas que eran súper importantes juventud y carne nueva claro no no más carne nueva aquí va a que seguir el hombre el hombre quiere probar todo lo que quiere probar mira yo voy a ir con la pilola cuando la Guaya tiene 10 años menos que yo no ir con la Guaya claro pero si yo voy pero si yo voy pero si yo voy y saco un cuchillo y le digo Guaya correte para allá oye esa cosa que les quería decir yo aparte no sé a usted a lo que no le ha pasado el peor enemigo que tuve yo cierto mariconcito siendo lo que fuera fue mi familia claro el peor el peor el peor y dentro de todo eso estuvo mi padre ¿sabes por qué? porque resulta que en esos años yo te estoy hablando yo soy del año 47 y Monti 47 yo soy del año 47 entonces mi mamá era de 45 entonces resulta que cuando los padres tenían hijos si tú eras camionero tú querías que tu hijo fuera camionero si tú eras marino querías que tu hijo fuera marino si tú eras constructor querías que tu hijo fuera constructor si tú eras abogado querías que fuera abogado y como mi padre era paradero quería que yo fuera paradero pero yo le salí con esa claro la pilola de mi historia ¿quién va a estar eso? entonces claro entonces eso eso le llevó los habitus a maltratarte a mí y fuera de eso a maltratar a mi madre fue por decirte violencia familiar y transfamiliar fuerte por parte de él y él todo el tiempo le decía por culpa tuya conchero madre es que es más violento que le pegan a una misma cuando tú veías el dolor de tu madre realmente es tu culpa entonces sufrís tú sufrís tú por la parte tuya y sufrís por lo que está sufriendo tu madre porque el hombre le dice con culpa tuya el cabrón salió maricón porque lo tenías pescado de las patas que lo tenías aquí que no tenís que haganar que lo tenís como mujercita salve ya maricón entonces esas cosas a ti te marcan no, no, sí no, y cuando le llamaban el bracero el bracero es que él no ponía un tarro claro entonces le llamaban el maricón al tarro el maricón y las tías me decían siéntate en el bracero ¿dónde está el maricón? ahí, pues, decían claro porque el tarro se llamaba el maricón igual que tenía un hoyo arriba en la periodista que tengo yo ¿qué pasa cuando era niño? en la periodista que pasa ¿ya? yo fui una de las primeras maricas que ha ido en la brigada de litro sexual yo ubico en la brigada de litro sexual yo fui una yo y la Manuela fueron las dos primeras maricas que lo llevaron presa a la brigada de litro sexual yo como era chica y la menor y yo parecía mujer los radios íbamos a lo que se hiciera así ellos no podían tocarme entonces me tuvieron cinco días en el calabozo y después me llevaron una parte que estaba en República los menores me llevaron a la casa de menores 3.54 ¿ah? en la calle República 3.54 ya me llevaron ahí y después me mandaron a la casa de menores y mi mamá me dejó de retirar porque a mí tengo el mismo problema de ella por parte de mi mamá el apoyo moral todo todo tu papá te salió mi palazzo de generado yo tengo una revista después yo tengo una entrevista de la revista ¿qué pasa? que es cuando era niño pero no hay que buscarla claro ¿verdad Chey? yo te estoy hablando yo te ubico la revista y él trabajaba en el periódico y él encontró esa revista pero es que es la biblioteca claro y me dice no te vas a ver cuando salí de generado me dijo de salir de aquí ¿qué edad tenías ahí? tenía como 12 años 12 años ¡uy! chiquitita en ese tiempo estaba el clarín igual quiero complementar un poquito esto porque aquí hay diferentes edades y diferentes historias que no quieren decir cosas distintas porque seguimos diciendo que tenemos como vivencias tal vez distintas pero iguales a la vez en el caso de nosotras con Marcela lo digo con propiedad porque también conocí a su madre conoce a su padre conoce su hogar y al revés ella ha tenido posibilidad de conocer la mía las dos hemos tenido una vida totalmente distinta a lo que ustedes están contando ella es hija de unos padres que la amaron muchísimo y siendo carabineros y siendo carabineros y yo en el caso mío yo tengo hasta el día de hoy a mi padre vivo que tiene 87 años y creo que su hija regalona en el fondo porque siempre fue un hombre muy cuidadoso conmigo y mi madre fue mi apoyo y mi pilar fundamental para mi transición o sea mi mamá siempre fue una persona que estaba ahí para la defensa y que decía no pues si usted puede decirle a Cristina si yo la parí puedo decirle a Cristina usted también puede si usted no puede no venga pues no venga a buscarlo usted tiene que venir a buscar a la Cristina esta casa porque aquí vive la Cristina si usted anda buscando a otra persona váyase por otro lado a buscarla aquí no vive son como lo mismo pero son elementos cruzados va avanzando va avanzando va progresando el punto que también quería tocar es que aquí la matriarca y yo también hicimos esta acogida no tan solo con nuestra familia para nosotros también hicimos acogida para nuestras compañeras porque yo llegué a tener 15 compañeras durmiendo dentro de una pieza de 3x3 en mi casa vive todo el mundo en tu casa lo mismo y creo que también la que ocupa ese espacio también es la Patricia Antonella de la Patricia Riquelme que es presidente hoy día de Amanda Joffrey que también llegó a tener un montón de cabras en su casa cabras rechazadas cabras que las echaban de su casa cabras que no podían desarrollarse hacer tránsito sin embargo nosotros las acogíamos en nuestras casas como familia de nosotros eran otra hija otra tía otra hermana otra prima entonces le dábamos vida a estos seres yo conocía a Cristina yo soy tu mamá tu hermana no en esos tiempos no éramos amigas un amigo más contemporáneo más moderno de los últimos 10 años claro era un amigo de las casas y de los papás acá en Chile al menos al menos en Chile porque en otras partes del mundo quizás ese lenguaje es un poco más antiguo pero en Chile de los últimos 10 años a mí me fascinaba no, mi familia era toda mariconera me encantaban los coles en la casa me encantaba a mí me fascinaba me encuentro una persona yo me había cambiado de su estilo de dedicarme de puta a señora porque a mí es una señora ¿quién? la Ángela de Chimino yo la respeto mucho porque yo es una señora ella es muy dama para tratarte así ¿qué pasó igual? tú me dijiste un día cuando fuimos a ese evento que hizo la serie cuando hicimos la operación me dijiste tú Juan Ángel me dijiste me gustó voy a saber lo hiciste porque te nació de ti de tu improvisación entonces las cosas siempre salen bien cuando tú no las improvisas se salen de tu alma de tu corazón porque si te has algo planificado siempre resulta como absurdo eso fue en la reunión que tuvimos sobre la reunión para la Marcela y sobre el comunicado por el TikTok cooperen con la marica de la tercera edad que están dañadas por la lluvia ¿te acordáis? de las tantas actividades que hemos tenido ¿no crees? hemos tenido altas actividades de pilora de actú en medida total a las actividades porque nosotres nos hemos movido en la región metropolitana y nos hemos soñado soñado yo y a mí nos hemos soñado la madre está así soñado yo más de años para que sigáis ahora sí ¿alguien quiere más? yo me he comido 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 y y ya yo me he comido para ver como ustedes conocen todas las huecas que vengan arriba ah, guacho sobre todo, que está cortando las huecas mira, lleva un lobo, mira, lleva ¿qué es el que está en la cafe? ¿que es el que está en la cafe? ¿que es el que está en la cafe? mira, hay un lobo marino No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, señora, no sea indiferente, no matan a las trans en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Mi trans, mi travesti, mi traviarca hermosa. Espero que toda la vida le entreguen rosas, esas que nos negaron, esas que cuando éramos muy pequeñas no sabíamos entender y que hoy día nos lo hemos dado nosotras mismas. Hemos sembrado las semillas, nos hemos hecho autorriego, hemos florecido, hemos tenido fieras espinas y con esas hemos sobrevivido. Por eso, mi travesti, mi trans, mi traviarca hermosa, siempre piense que nosotros somos la rosa. De verdad que para mí, de verdad, yo soñé toda mi vida con esto y sigue más. Y espero en un futuro que podamos tener un encuentro nacional de personas trans adultas mayores. Y yo me voy a dar la vida y me voy a arriesgar con todo para que eso ocurra. Y es que en un futuro, nosotras, a nivel nacional, y ojalá hacerlo en un lugar que podamos compartir y que nos podamos encontrar con cuerpas que quizás no nos veíamos hace 20, 30, 40. Otra historia. Otra historia. Así que, de verdad, un aplauso para cada una de nosotras. Otra historia. 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 Amor me desacata, ay, ay, ay. Habla castellano, no fandango. Argentina canta tango, alem, toral y llero. Y yo canto y danzo siempre que gozo. El zambiño lleno de cosas, sudo río de Janero. Y yo canto y danzo siempre que gozo. El zambiño lleno de cosas, sudo río de Janero. ¡Bravo, Dios mío! 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 ¡Vamos a estar con una canción! ¿No? ¡No! Es maravilloso. Esa canción está llena de amor porque tienen que entender también que esta canción fue hecha en un espacio en mi vida donde estábamos pasándonos muy mal toda la comunidad. Y este ser vino y puso un color totalmente distinto en el espacio. Con sus canciones, con su ukelele y con su energía tan hermosa, Charly. ¡Amenizaba! Charly, te amo muchísimo. Gracias por volver. Gracias por estar de nuevo en mi casa. ¡Volviste! Y siempre vaya a ser bienvenido en el espacio. Tú sabes, eres un hijo más de la casa y siempre va a ser así. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pontinúa, Charly! ¡Pontinúa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!